Y en esta charla lo hemos podido reivindicar. Es muy importante que el paciente se sienta atendido hasta el final. Que no pensemos que una persona, por no hacerle efecto el tratamiento, tenemos que dejarla abandonada, sino tenemos que continuar a su lado, dándole una atención de calidad hasta el final. Y en los cuidados paliativos, si algo nos caracteriza, es la atención al paciente y la familia. Tenemos que orientar a la familia sobre qué va a ocurrir, sobre cómo cuidar, sobre cómo estar con el paciente hasta el final. Y eso va a permitir que la familia viva ese duelo de una forma diferente.